Hace 20 años nacieron en España las vías verdes, espacios para el ocio que permiten reciclar nuestro valioso patrimonio ferroviario. En todo el territorio nacional hay unos 2.000 kilómetros, 500 de ellos en Andalucía. Son recorridos que promueven el turismo ecológico activo y de paso generan empleo y riqueza local. Un equipo de los reporteros ha acompañado a un grupo de ciclistas y blogueros andaluces que intentan recuperar la antigua vía del tren que unía las localidades de San Juan de Aznalfarache en Sevilla y las minas de Cala en la provincia de Huelva para convertirla en vía verde. Los casi 100 kilómetros de la antigua vía de un tren minero que atravesaba dos provincias llegando a la misma capital andaluza es recorrida hoy por cientos o miles de ciclistas y senderistas. Pero no es una vía completa y no tiene ni mucho menos un recorrido fácil. Derrumbes, cancelas cerradas, puentes derribados o espoliados... Un grupo de ciclistas y blogueros llevan más de dos años tratando de recuperar la memoria histórica de un tren centenario que dejó de traer el mineral de Cala hasta San Juan de Aznalfarache allá por los años 50. Recorremos con ellos varios tramos de esta ruta minera y hacemos lo propio con varios alcaldes de la zona y particulares afectados. Lo haremos a través de los 98 kilómetros que recorría aquel tren. El ciclismo de montaña lo dice en sí. A nosotros nos encanta la naturaleza, nos encanta disfrutar de los caminos, de los montes de la sierra y las vías antiguas trazados mineros tienen el aliciente de que pasan por un entorno natural precioso como lo podemos estar viendo en estos momentos y también de cara a las familias y a deportistas del ciclismo que no tienen un nivel muy alto pues le permite poder disfrutarlo. Estamos en una vía, las vías no suelen tener un desnivel muy alto y la verdad es que es un gustazo. Esto puede ser un aliciente brutal para lo que es el desarrollo del turismo y del ciclismo no solamente del ciclismo de montaña sino senderistas, gente que hace marcha, familias. Esto no para, aquí lo estáis viendo. Estamos aquí parados y están venga a pasar ciclistas, venga a pasar ciclistas y allí viene otro grupo. En Zufre, en la sierra de Huelva, el embalse ha dejado inundado parte del camino. Bueno, en su día pues fue una vía como con sus raíles y donde pasaban pues ocho o diez locomotoras a diario con sus estaciones correspondientes y bueno pues ahora se encuentra que esto es un camino, ya no hay vía como se puede comprobar y bueno pues si nos encontramos pues que sería maravilloso que fuera una vía verde comunicar un pueblo con otro como sería en este caso el Ronquillo, Zufre, Cala, Santa Olalla Vía, Guillena, San Juan, porque pasa la vía era pues de 96 kilómetros. Nos encontramos pues en Zufre con 16 kilómetros de la antigua vía bajo el agua. La alternativa para recuperarlo sería que la Confederación del Guadalquivir hiciera el camino de acceso a estas fincas colindantes. Primera institución que debería retratarse. Durante mucho tiempo, calculamos del año 65 cuando desaparecen lo que son los raíles del tren pues era una zona de paso para todo el mundo donde pasaban pues desde los propios propietarios antiguos, caminantes, trabajadores, bueno, todo el mundo. Bueno, a raíz de que estas compras empiezan a aparecer por poderosos, llamémoslo así, pues aparece el problema de los cortes de la vía. En alguna finca hay buena voluntad y la prueba está en que nos encontramos con un candado que está abierto lo que quiere decir que podríamos continuar caminando la vía adelante hasta que nos encontráramos otro impedimento. Este es uno de los puntos clave para conservar y abrir una vía verde una ley no escrita del ciclista. Bueno, regla de oro en el mundo del ciclismo. Cuando nos encontramos una cancela siempre no está escrito, siempre hay que cerrarla. Esto no puede fallar nunca. Aquí tienen las fincas ganado, suelto, como hemos estado viendo, los cochinos y hay que respetar a todo el mundo. Yo he avisado al seprona de animales heridos, he avisado de incendios, he avisado también de encontrarte a mojar algún cervatillo, encontrarte algún ternero suelto. Somos casi, yo podría decir, que somos vigilantes de las vías ciclistas. Pero esto es regla de oro. También se puede cuando se convierten en vías verdes, una solución también muy sencilla es crear aquí una zanja y hacer un paso canadiense, que se llama, que es un paso que tiene unas vigas y los animales cuando van a cruzar no cruzan porque les da miedo por la profundidad. Siempre cerradas, nunca dejarlas abiertas. Algunos dueños de fincas se han quejado de que no siempre se respeta y se puede perder parte del ganado. Pero otros han echado el cierre con medidas tan aberrantes como cortar puentes o poner vallas en el agua de los ríos, algo claramente ilegal. Realmente este es un punto negro en el tramo que hemos recorrido. Aquí nos encontramos en el puente del Burro, que como veis es un paso bastante peligroso. Y un poco más adelante empieza a haber verdaderamente el problema. Ahí nos encontramos con una finca cerrada donde el dueño, incluso hay un helipuerto, vienen personas de alto standing en temporada de caza y prácticamente estamos perseguidos. O sea, no nos dejan entrar, esto es nuestro, etcétera, etcétera. Ahí hay una joya un poco más adelante que es el túnel de la Cervera. Es un túnel de 480 metros. O sea, fijaros qué pasada para toda persona que quiera disfrutar aquí del camino. No sabemos realmente si se debe a que se han llevado las planchas que permitían su paso o que el dueño no ha querido que la gente pase y ha levantado automáticamente las planchas. La verdad es que no lo puedo afirmar y lo desconozco. Lo que sí sé es que hoy en día no se puede pasar. Solo algunos ciclistas atrevidos se atreven a atravesarlo y a cruzar la valla. Las planchas desaparecieron hace más de 30 años. Quizá para que nadie pueda cruzar al otro lado del puente, donde una cancela impide el paso a esta finca de caza. Su dueño, un importante empresario de la zona, no ha querido participar en este programa. Pero los ciclistas que pasan o intentan pasar por aquí han hecho un descubrimiento que las autoridades deberían investigar. Allí mismo, justo debajo, hay tres postes con alambres de acero que lo cruzan plenamente. Eso es ilegal. Aquí queda constancia para el que tenga que tomar las medidas oportunas. Vallar un río. Esto es tomar posesión de dominio público con grave riesgo para personas y ganado que puedan transitar por él. Con el alcalde del Ronquillo visitamos una de las antiguas estaciones de ferrocarril, reconvertida en un centro turístico con hotel y restaurante, siguiendo la arquitectura original. Con una inversión de un millón y medio de euros, está pendiente de inaugurarse desde hace año y medio. Parece que para finales de septiembre estará operativa. Sí, la verdad es que ha costado porque muchas veces los papeles, hoy en día que lo que parece que cuesta trabajo es conseguir dinero, estaba, y lo que ha sido mover papeles, autorizaciones y todo, nos ha llevado prácticamente un año. Si no, seguramente esto estaría abierto hace ya bastantes meses. Si ya cuenta esta vía con el ejemplo de una antigua estación restaurada, otras podrán seguir el mismo destino. Pues esta es la antigua estación de Santolalla, del ferrocarril, estación que se hizo junto con las vías del tren para el traslado del mineral de las minas del Teule. Y como veis, pues ya le falta el techo, le faltan bastantes cosas, lo que es el suelo, las puertas. Lo que queremos hacer aquí es restaurar, volverla a su estado original, que hay fotos de cómo estaba. ¿Qué cositas pasaron por aquí hace 50 años o 50 y tantos? Pues aquí, por ejemplo, cuando toreó Belmonte, nuestra plaza centenaria, vino en este tren, y aquí lo recibió todo el pueblo y vino a recibir el alcalde de aquella época. Yo apuesto por esto y lo que hace falta es olvidarnos un poco de todo el tema de signos políticos y todo, y recuperar que las administraciones sean de verdad administraciones que cooperen, tanto la gente de Andalucía como la Diputación, como todo el mundo. La empresa que explotaba las minas del Cala, dueña del ferrocarril, dejó de existir hace 50 años, y se desconoce quién es el propietario de estas antiguas estaciones y del camino por el que iban las vías. Por eso es de vital importancia aclarar si es de dominio público, para proceder a los embargos necesarios, si es que las administraciones implicadas quieren abrirla en su totalidad, porque nos encontramos túneles como este, de la Riguela, con su estructura intacta y solo habitada por murciélagos, pero con importantes derrumbes en su suelo que dificultan el paso. Y puentes como este, el del Castillo de las Guardas, en un estado semirruinoso. O puentes espoliados en los años 80, cuya estructura de hierro fue desmontada por el dueño de la finca y vendida al peso. Nos encontramos en un tramo del antiguo ferrocarril, del ramal exactamente entre el ronquillo y el Castillo de las Guardas. Desgraciadamente, nos encontramos con una barrera natural, una barrera artificial insalvable, que es el puente espoliado. Este puente lo espoliaron en la década de los 80, lo espoliaron y ya impide perfectamente, totalmente, continuar hacia el Castillo de las Guardas, que tiene también, es una zona preciosa, ¿no?, también que lo hemos recorrido, que eso engancha también hasta con Nerva, la zona minera de Nerva, espectacular, de verdad. Nos encontramos también con las barreras de, muchas veces, de la indiferencia de la gente, ¿no?, muchas veces por desconocimiento, ¿no?, pero bueno, gente que cuando estos los espoliaron, pues no hicieron nada, ¿no?, no hicieron nada y ahora pues es muy difícil esto de recuperar, ¿no? En el camino hay algunos refugios, como la cantina que hay en el camino de Guillena, tras 11 años de abrir el local, parece que hay actividad y negocio. Un sábado normal, un invierno, un desolio y eso, para que pasen 500, 600, 700 ciclistas cualquier sábado, domingo por aquí y por la mañana, no hace falta nada. Están viniendo en grupos de bicicleta, de ronda, de fuenteirola, de muchos sitios que se desplazan a hacer las rutas estos domingos. No solamente se paran aquí, que paran en el pueblo, se toman las cervecitas cuando llegan, es decir, una forma de dinamizar un poco la economía de la zona. En los distintos locales que se abrirán o que se pueden abrir en el entorno de esta vía verde, se crearían puestos de trabajo y riqueza en una zona muy necesitada, además de fomentar un turismo de naturaleza y deporte. Fijaros ahí, una gente en canoa, en callas, que están disfrutando del pantano. Bueno, pues esto precisamente está prohibido, desgraciadamente. Estos señores ahora mismo podrían ponerles una multa, como si fueran terroristas medioambientales, y lo que están haciendo es disfrutar de un entorno maravilloso. La contaminación es cero absoluta, cero absoluta. Esto debería de estar permitido, no están haciendo nada malo, en absoluto. Y fijaros, imaginaros, aquí hay dos compañeros ahora mismo, imaginaros una familia, ¿no? Puentes cortados, derrumbes que no se limpian, cancelas cerradas, vallas en el agua, prohibición de baño o paseo en canoa... El tren que traía pasajeros y mercancías de la mina consiguió un repaso durante más de 50 años. Pero hoy, en pleno siglo XXI, hay miles de obstáculos para crujer una bicicleta y pasear por nuestra naturaleza. Gracias.